Es un sistema en el que se graban los datos de víctimas junto con sus agresiones y todas las gestiones tendentes a la protección de la víctima. Es decir, si un juez considera que se le concede una orden de protección a una víctima que denuncia un caso de violencia de género, eso queda registrado en Biogen y todo el tiempo que dure esa orden de protección, todas las gestiones tendentes a su protección y todas las actuaciones que se realizan con esa víctima o con el agresor se graban en el sistema. Es decir, se acompaña a la víctima a juicio el día tal, pues en el sistema se quedaría grabado. Que la UFAN acompañe a la víctima a tal día tal hora, una celebración del juicio. Que hay que acompañar a la víctima a su domicilio a recoger en seres que le han quedado porque ya no llegó la víctima, pues también quedaría grabado. Todas las valoraciones de evolución que se hacen con respecto a la víctima también se quedan grabadas. O sea, absolutamente todas las gestiones que se realizan con la víctima y con el agresor, que también hay veces que hablamos con ellos, se graban en el sistema. Existen víctimas que no denuncian y se actúa de oficio. Por ejemplo, yo que se llama un vecino diciendo que está oyendo una discusión de pareja y llega los compañeros de seguridad ciudadana y la víctima dice que no ha ocurrido nada, que ella no quiere denunciar, pero hay testigos que ven que a lo mejor la ha agredido, la ha gritado, la ha insultado. Ahí se activaría el protocolo cero, aunque la víctima no quiera denunciar y el protocolo de violencia género se activa igualmente. Se quedaría grabado en Biogen. Si se detiene al autor se pasaría a disposición judicial y si no lo ha testado se remitiría a un juzgado para que el juez decida. Se accede a él personalmente, con tu clave y con tu contraseña. Entonces todo lo que haga esa persona, lógicamente queda registrado. También es verdad que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenemos más acceso. Luego, por ejemplo, instituciones penitenciarias y los servicios sociales no tienen acceso ni a la tercera parte de lo que podemos acceder nosotros. Ellos acceden a ciertos datos y siempre y cuando la víctima haya dado su consentimiento. Entonces, dependiendo de donde estés, si estás en las fuerzas y cuerpos de seguridad, donde sea, tienes acceso a unos datos o a otros. Recursos para esto yo pienso que siempre son insuficientes. Debería de haber más policías, debería de haber más medios, debería de haber más recursos para la violencia género y para todo. Pero bueno, yo creo que no lo estamos haciendo tan mal. Ya no hablo de la Policía Nacional en general. La mujer, desde que existe la ley de violencia género y desde que existen las unidades especializadas, yo creo que se siente mucho más acompañada y más protegida que antes. Por eso también es verdad que se denuncia más. Porque el protocolo no tiene nada que ver a cuando hace diez años una mujer iba a la comisaría a denunciar que su marido le había agredido. Ahora, desde el momento cero, el policía protector está con ella, la va a acompañar a jugar, cosa que antes no se hacía y eso hace que se sienta mucho más protegida y mucho más animada a denunciar este tipo de delitos. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.